Hola amigos Bienvenidos a Vuelo Fimotor Bueno amigos, comenzamos con el reto de hoy Es súper sencillo, Adrián, lo voy a explicar Son tres retos distintos Van de menor a mayor nivel El primero va a ser sencillo, el segundo muy difícil Y el tercero ya es élite Y consiste en Súper sencillo Aunque me está costando un montón explicarlo, esto no lo vais a ver Porque mamá edita, así que Tres cortes hemos hecho ya, ¿no? Por lo menos A ver si en el último funciona Son cinco tiros cada uno, ¿vale? Y yo lo que voy a hacer es restaros vuestros puntos Y tenéis que conseguir Cinco puntos entre los dos Para conseguir un sobre de cromos en esta ocasión En la que es difícil Serían dos sobres y en la élite serían tres sobres, ¿vale? Así que vamos a comenzar que lo mejor Es verlo para que sepáis cómo va Pues eso, amigo, va a comenzar Iván con sus primeros Cinco tiros, ven Iván Este es fácil, tienes que meterlo por ahí, Iván Tú desde aquí Os recuerdo que tenéis que hacer entre los dos La suma total cinco puntos, ¿vale? Empieza, Iván A ver, el primer tiro de Iván ¡Voy va, Alparo! Este va a ir bien ¡Voy va! 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 Iván hace uno y dos Iván Iván No, no se llevan sobre ¡Qué presión! Tienes que meter todos A ver Iván ¿Qué vale, hermano? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Pero presión! ¡Calma! 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 ¡Esta nos va! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Dos! 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 ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Uuuh! 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 ¡Está medio... ¡Venga! ¡Te lo voy a llevar! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien Iván, eh! ¡Otra! ¡Ooooh! ¡Aquí sale el balón! ¡Se ve! ¡Ojo! ¡La última, eh! ¡Aquí sí que ha sido! ¡Aquí! ¡Te la juegas! ¡Te la juegas en esta! ¡Oh! ¡Aquí sí que hay presión, eh! ¡Espera, espera! Te toca a los hermanos... ¡Eeeeh! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡No cantes victoria! ¡No cantes victoria! ¡No cantes victoria! Bueno, has conseguido tus cinco... Que yo, a la que meta uno, os quedáis sin sobre. Porque tenéis cinco. La suma de los dos, cinco más cero, cinco. Y si meto una, pasáis a cuatro. Para conseguir un sobre tenéis que tener cinco puntos. Yo he conseguido cinco. Sí, pero la suma. Te toca a papá. Te vas a andar a las nueve. Mira. ¡Oh! ¡Oh! Segundo tiro. Segundo. Te tiro mejor sin zapatillas. A ver si la metes. Ojo, que va con efecto. ¡No! ¡Está en la línea! ¡Arbitro! ¡En línea! ¡En la 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 línea! ¿No han entrado o ha sido fuera? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera también! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! Tercero. Por la izquierda. Como tú, chulito. ¡Mira! ¡Oh! ¡A ver si va fuera! ¡Cuarto! ¡Me aguante! ¡Oh! ¡Hala, chavala! ¡Dale el palo! ¡Qué ha pasado! ¡Dale el palo ahí, no? ¡Dale el palo! 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 ¡Bueno! ¡Bueno intento! ¡Venga! Os habéis llevado un sobre. ¡Anda! Troca sobre. Solo uno. Y más o menos estoy regalado, eh. Estoy muy regalado porque yo podía haberos ganado fácil. Pero no he querido, que soy un máquina. ¿Lo voy a abrir yo? ¡No! A ver, estoy aquí a papel o tijera aquí. ¡Piedad, papel o tijera! ¡Piedad, papel o tijera! ¡Piedad, papel o tijera! ¡Piedad, papel o tijera! ¡Vamos a trabajar! ¡Jajaja! ¡Es que yo he ganado en grande! ¡¿Cómo es esto?! ¿Abrimos sobre, Iván? ¡Abrimos sobre! ¡Abrimos sobre! ¡Muy es bonito! ¡No! ¡Vale, para ver! ¡Bueno, vale! ¡A ver, ¿qué entra lo que hay, Iván? ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Abrimos sobre! ¡Abrimos sobre! ¡Abrimos sobre! ¡Siguiente reto! ¡Fácil, Adri! ¡Igual! ¡5 chus cada uno! ¡Y ahora, en vez de tirar aquí, que no hay nada! ¡Hay que meter el balonero donde está, Adri! ¡Bueno, Iván! ¡Siempre, Iván! ¡Siempre un poquito más cerca! Y pon la mano, si quieres, a nuestra piscina! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Vale! ¡Son cinco! ¡Son cinco igual, eh! ¡Cinco cada uno! ¡Y yo resto! ¿Eh? ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Solo un punto! ¡Luego va a ser complicado! ¡Bueno! ¡Tenemos preparado, Iván! ¡Espera! 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 ¡Tranquilo! ¡Está preparado, Iván! ¡Y ya tenemos al socorrista de la pelota en la piscina! ¡Preparado para coger las pelotas! ¡A ver, Iván! ¡Primer tiro! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Olé! ¡Y te llevan que en Iván no metes ni una! ¡Pues mira! ¡La primera ya! ¡Mira como nada el socorrista! ¡Uy, madre mía! ¡Este socorrista está un poco... ¡Este socorrista no! ¡Este socorrista no! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos todos! ¡Vamos! ¡Siguiente tiro, Iván! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Muy bien, Iván! ¡Muy bien, Iván! ¡Muy bien, Iván! ¡Lleva dos puntos, Iván! ¡Tercer tiro! ¡Uy, Adalenseto! ¡Échate más para atrás, Iván! ¡Cuarto tiro! ¡Uy, bueno! ¡Uy, bueno! ¡Uy, bueno! ¡Uy, bueno! ¡Tres puntos! ¡Mejor que el socorrista! ¡Tres puntos, sí! ¡Nada es muy bueno! ¡Y, el quinto tiro! ¡Vamos, bueno! ¡Bien! ¡Muy buena! ¡Cuatro puntos, Iván! ¡Uy, bueno! ¡Muy bien, Iván! ¡Uy, bueno! ¡Se va preparando, Adri! ¡Se ha quitado unas zapatillas para tirar mejor! ¡Sí! ¡A ver! ¡Tu primer tiro! ¿Cómo va? ¡Oh, bueno! ¡Casi te da, eh! ¡Casi te da! ¡No te volentes con el balón! ¡Uuu! ¡Uuuu! ¡Segundo tiro! ¡Lleváis cinco puntos! ¡Oh, no! ¡Oh, ha caído! ¡Por ahí ha caído! ¡Sí, sí! ¡Ha caído! ¡A final ha caído! ¡Ha caído! ¡Sí, sí! ¡Ha caído! ¡Si! ¡Tu tercer tiro! ¡Lleváis seis puntos! ¡Cuando quieras! ¡Cuando quieras! ¡Bueno! ¡Bueno! A Don Botti y todo allí. Muy bien, ¿eh? Siete puntos, cuarto tiro. Venga, la voy a meter, ¿eh? ¡Oh! Ocho puntos. Y este es el quinto tiro. Vamos a ver cómo se le va. Para hacer nueve, ¿no? Para hacer nueve, sí. Y casi todos. ¿Y para dónde, papá? ¡Vamos! ¿Se ha parado? ¿No has visto mi parada? Sí. Tenéis nueve puntos. A ver lo que hace papá. Bueno, es el turno de papá y tenemos a Iván de recogepelotas. ¿Y yo? ¿Sí? ¿Vas a hacer recogepelotas, Iván? ¿Yo, papá? ¿Sí? A ver cómo lo hace, ¿eh? Ya estamos preparados. Amigo, me toca a mí. Tengo que hacer cinco puntos, ¿no? Sí, ellos han hecho nueve. Han hecho nueve, vale. Pues tengo que llegar a quitar hasta cinco. Todos. Bueno, más de cinco. Tengo que dejarlas con cuatro. Claro. Voy a ello. Espera, mira lo que se hace. ¿Lo has visto? Y con la otra también, mira. Tienes que también las zapatillas. ¿Y qué va? El primero. Amigos, como parece que va a ser muy fácil para mí, por toda mi extrema calidad que tengo, si Adri, por lo que sea, toca el balón, no cuenta. Contaría como fuera. Segundo tiro. Segundo tiro. Vamos a ver cómo al final doy a la palmera. Venga. Venga. ¡Hola! No has pegado el bote. No has pegado el bote antes, te pasa igual cuando juegas. Dos puntos. Tercer tiro. Tercer tiro, Adri. La tira mal. ¿Cuántos tiros? Si la toca, no cuenta. Se va fuera, ¿eh? Sí. Último tiro. Último tiro. Le quito todos los puntos a estos. Bueno, todos los puntos no, le quitas cinco. Suficiente para que no me quiten cromo. Venga, dale. ¡Hala! Pero que la has lanzado a la casa de alguien. Me he pasado. ¿Pero qué has hecho? Me he pasado, me he pasado. Ahí hay colación en la casa. ¡Ay, madre! ¿Qué? Bien, ¿eh? Voy a ver que papá ha colado el balón en la casa. Mira. Como entra. A por el balón. Ah, bueno, se ha quedado ahí. ¡Corre, corre, policía! ¡Corre, corre, corre! ¡Como hemos ganado, abrimos dos sobres! ¡Oba! Chicos, soy la palmera mágica. Os voy a dar los sobres. Este para. Iván, y este, y este. Venga, pide el papel a ticera. El de la papel a ticera. El de la papel a ticera. Hp. ¿Pierda? Adiós. ¿Quién abre primero? Yo. Yo. Yo, 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 yo. Venga. Estas son de FIFA. ¿Qué se les bronzan? 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Vende? ¿Wisham? ¿Qué se les bronzan? ¿Qué se les bronzan? ¿Qué se les bronzan? Muy bien. ¡Chelid! ¡Chelid! ¡Chelid tiene Iván! ¡Atención! ¡Chelid! No, 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 no... ¡Oye! Diego Martínez. Diego Martínez. A ver, a ver, que te saltas uno, Iván. Savic. Muy linda dos, Savic y Jiménez. No. Con Campos. Gaby y... ¡No hay balón de oro! No, no hay balón de oro en que haya, Chelid. Bueno, siguiente reto. Amigos, último reto, el más difícil de todos, aunque no lo parezca, es meter gol de donde está más o menos Iván. Podemos, tenemos la opción... Épica. Hay una opción, la opción épica, que se puede hacer que desde fuera de la piscina... Sí. Marcas. Si marcas, ya te llevas todos los sobres que tenemos. Vale. Vale. Tira, empieza a Iván. Espera, espera, espera. A ver, Iván, primer tiro, a ver cómo lo lanzas. Tienes que meter gol. Uno. ¡Uno! Muy buena, Iván. Es que he tirado para abajo. A ver, siguiente tiro de Iván. No, no, no te pongas tan cerca y si te vas a agarrar. ¿Te caes? Venga. Siguiente tiro, Iván. No, no, no. No, no. Para abajo. Uy, ha estado cerca. Muy bien tirado. Están preparando para el tercer tiro. Venga, Iván. La postrilla se puede mover, ¿eh? No. ¡Oh! ¡Oliva! Bueno, pues otra vez para que hagas espectacular. Un punto y el cuarto tiro Venga Vamos Iván Uy Bueno El último tiro Lleváis un punto Vamos Que bueno Iván Bueno Iván Un punto, le toca el turno a Adrián Yo voy a ser la épica ¿Tú quieres hacer la acción épica? Bueno, vale épico Colócate papá Escucha Al ser la acción épica Cada gol que metas Va a valer 5 puntos Así que venga Cuando quieras Uy Oye, oye Esa queda cerca Un poquito más fuerte Segundo intento La primera queda muy cerca Venga dale Uy Tercer tiro Un poquito más fuerte Que creo que la metes La has metido un poco Porque la portería se ha movido Gracias 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 Bueno como ha sido un poco de ayuda Un puntito Cuarto tiro Saque de puerta Que buena Que buena Espera Tenemos portero La portería Ahora es más difícil Vamos a ver El último tiro Mira Mira Un tiro más El sexto tiro Le dejamos otro más Otro intento Venga Tienes un tiro extra Por el portero Venga Venga dale Buenísima ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Muy buena Iván lo está celebrando Porque le van a metido Muy bien Pues Mientras que viene Adri Tenemos 7 puntos 7 puntos Yo voy a lo épico también ¿Vas a lo épico? Vale Ahora va a ser más complicado Amigos Opción épica Tengo que marcar gol A Adri Vale Cada gol que marque Vale 5 puntos Hay que tener que cuidar Siempre con el agua Bueno ¿Qué haces? Que está bajo las gafas Y todo ¿Qué ha pasado? ¿Me he caído? Sí me he caído Me he patinado Voy a tirar Bueno A ver Papá tenemos ahí el campo de gol ¿Vas a tirar de allí? Mira Mira Tenemos a la gente que va A jugar al gol Con mi toque Mira ¿Listo? No mira Sí Bueno Bueno Tú vales de aquí ¿No? Prefiero el agua Venga Tengo dos porteros Cada gol que meta Son 5 puntos Que van Tranquil No da igual ¿Qué va? Mi primero Oye Que iba en Iba Oye Que iba mal Muy bien Muy bien Era fallado A ver chicos Hay que suscribirse Eso Que no lo hemos dicho No lo hemos dicho Pero hay que suscribirse A nuestro canal Para que se iban Que está muy chulo Venga Le toca a papá Segundo tiro No me des Tercer tiro Para papá Cero puntos Dale Fuera Cuarto tiro Cero puntos A ver portero Aquí hay pelea Porque no se han movido Ninguno de los dos Yo no he movido Chicos 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 Canchad Podéis mover la portería Iván Cuando vaya a tirar Moven la portería ¿Vale? Sí Sí Iván No Mejor no Nos movemos No vamos a hacer trampas Vamos a ser legales Bueno Bueno Nada Último tiro Pero vamos a ser legales Último tiro De papá Lo meto a gano Venga Venga Bueno Chicos Habéis ganado este reto Iván ¿Qué toca ahora? Sobre Abrimos sobre Abrimos sobre Hola chicos Soy otra vez la palmera mágica Venga Otra Pie de la portera Tincera Siempre pierdo contra ti Venga Toma Te vas a ganar Tú Mierda Papel o tincera Bien Mierda Papel o tincera Mierda Papel o tincera Mierda Papel o tincera Jajaja Ani Toma Ani va igualmente Ani 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 A ver Ahora primero Iván A ver Que lo había abierto antes Ay A ver ¿Qué tienes Iván? Courtois Oh Courtois Bueno Bueno, 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 bueno El entrenador Otro Courtois ¿Qué más? ¡Guau! ¡Guau, bueno! Ahí Muy bien Del Cádiz Muy bien A ver ¿Qué más te ha tocado Adrien? De la Juve Salienta de la Juve Hildur Maschus Hans Banachke Sterling En Bemba Y Scott Olsen Muy bien Muy bien, chicos Bueno, amigos Hasta aquí el vídeo de hoy ¿No? Dale a me gusta Suscribiros Hasta los próximos ¡Venid aquí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!